¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de los clics de Playmobil que ya pueden viajar con la famosa y mítica furgoneta Volkswagen Bulli y bueno, como sabemos esta mítica camioneta de la marca alemana está disponible para los clics de la línea de juguetes Playmobil a través de la aplicación Amazon y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, hace más de 60 años nacía una máquina cuya marca automotriz no esperaba que fuera a tener éxito el éxito que cosechó desde aquel entonces, se trata precisamente de la Volkswagen Transporter que en sus diversas versiones se convirtió en uno de los modelos automotrices más populares y demandados dentro del segmento del caravaning bueno, conocido de modo popular como Bulli, la Volkswagen T1 Camping Bus fue un compañero fiable para los más diversos retos de la vida diaria durante todos estos años y se ganó un lugar especial en el corazón de su mismo dueño durante muchas generaciones se convirtió en un vehículo de culto y es un fiel compañero para todo tipo de muchas aventuras y que todavía hace realidad el sueño, libertad e independencia de muchos de sus fanáticos bueno, ahora hasta los famosos clics de Playmobil también van a poder viajar el AT1 y aparte con todo el equipamiento necesario para pasar buenas jornadas de caravaning y bueno, está a la venta a través de la aplicación Amazon y se convirtió en todo un superventa de hecho ya ha superado las 2000 valoraciones y bueno, como sabemos este vehículo está completamente equipado con una zona de asientos además de un dormitorio, cocina y diversos espacios de almacenamiento hay que recordar que la primera generación de la Volkswagen Bulli se fabricó en marzo del año 1950 precisamente en la planta de Wolfsburg en Alemania bueno, recordemos que ahí también está recordemos que ahí también está la sede principal de la marca Volkswagen desde sus comienzos, la modularidad era una de las características destacadas por ejemplo, las filas de asientos traseros se montaban con facilidad cuando se quería tener más espacio de carga ahora, esta automotriz prepara la séptima generación que como no podía ser de otro modo poseerá también versiones 100% eléctricas y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao